Hola, queremos que por un momento imagines que es posible tener una Tijuana de paz. Una ciudad libre del miedo de vivir violencia, donde ningún inocente muera a causa de la inseguridad. Somos The Peace is Possible, un movimiento ciudadano para la construcción de la paz. Este 2017 hemos inscrito a Tijuana en la red de eventos internacionales de las Naciones Unidas para celebrar el Día Mundial de la Paz, representando a México y América Latina. Nuestra misión en este día es reunir a mil ciudadanos, embajadores y promotores de la paz que nos ayudan a formar una red que trabaje anualmente por la paz en Tijuana. Estamos invitando a líderes de organizaciones civiles, empresas, escuelas, gobierno, artistas y ciudadanos a ser parte de este sueño. La cita es el 21 de septiembre a las 7pm en Amalicón de Playa, Tijuana y queremos acompañarse. Durante el evento haremos una meditación. Los miembros de la red tomaremos protesta y al final todos juntos cantaremos la canción de Imagine. El evento será cubierto por una producción fílmica de atalla internacional. El resultado lo compartiremos en redes sociales en una campaña masiva para devolverle a Tijuana y el mundo la esperanza de que la paz es posible. Para transmitir un mensaje de unidad y recaudar los fondos que harán posible la realización de este evento, como la campaña masiva en redes sociales y la producción fílmica, estamos pidiendo a todos los asistentes que sin distinción alguna asistan portando la camiseta de la paz. La camiseta de la paz tiene un costo de $300 pesos y la pueden adquirir por medio de nuestra página de Facebook o por www.thepeacepossible.com antes del 11 de septiembre. La camiseta será tu paz al evento y el distintivo que hará público nuestro compromiso para seguir unidos incluso después del evento para seguir construyendo una Tijuana de paz. Tu apoyo y participación es lo que hará posible este sueño. Te esperamos este 21 de septiembre en el malecón de playas a las 7pm con tu camiseta de la paz bien puesta. ¡The Peace is Possible! ¡Suscríbete al canal!